Jajajaja Ey, W A Otra vez Este otro palo Usted me dice Como voy creciendo Mientras todos ustedes se van cayendo No jueguen con fuego Que si no se van a quemar Como voy creciendo Mientras todos ustedes se van cayendo No jueguen con fuego Que si no se van a quemar Como se meta al juego Que si no lo quemo Que no me hable de lírica Que soy amor del verso Como se meta al mundo que no pertenece Que por si este año yo te todavía lo mece Voy a repetir Que de ese mancito Los altere vengo volando bajito A su vez le conviene Que no se me cruce Que levanto el tono y le apago la luz Como voy creciendo Mientras todos ustedes se van cayendo No jueguen con fuego Que si no se van a quemar Como voy creciendo Mientras todos ustedes se van cayendo No jueguen con fuego No jueguen con fuego Que si no se van a quemar Que te dolerá Matando de nuevo Atacando de nuevo No jueguen con fuego Que me dicen Que la cicatriz A ella a tu novia le gusta Que el doble te saco de raíces Siente quieto con el abierto Soy experto soy honesto Voy a sufocarlo Siempre no responde Voy a matatar otra con mi flow de noble Dígame 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 ¿Quién no contaba con mi astucia? Ahora estoy en la cima Que el presente renuncia Como voy creciendo Mientras todos ustedes se van cayendo No jueguen con fuego Que si no se van a quemar Como voy creciendo Mientras todos ustedes se van cayendo No jueguen con fuego Que si no se van a quemar Hey No le a Otra vez Como siempre Atacando de nuevo Matando de nuevo Directamente De manicomio music De mi base De mi base Me te dolié No te ninguno fue